El problema de la izquierda dominicana en sentido general, no quiero enfocarlo en ninguno, es que la izquierda dominicana se fue fraccionando sola, sola, sola se fue fraccionando. El mayor candidato a ser víctima de la fuerza represiva en ese entonces pasó a ser Maximiliano Gómez. Entre Amaury Germán Aristi, que era el jefe de los comandos y otros morales, había una estrecha relación técnica y política.